Un mototaxi en la que iban tres escolares al parecer fue embestida por un auto en Pasamayo al promediar las 7.45 de la mañana. Las menores que en ese momento se trasladaban a su colegio 2388 en Pasamayo iban en una mototaxi, sin embargo no presagiaron que sucedería esta tragedia. Sí, mire, ha sucedido eso alrededor de las 8 de la mañana, lamentablemente para nosotros, que hayan sido tres alumnas de la institución educativa, son dos de secundaria y una de primaria, pero ya hemos estado observando que están fuera de peligro, están siendo evaluadas gracias al apoyo del hospital y a alumnas que trabajan en la institución, que han estudiado en la institución educativa, que están bien, solamente estamos a la espera de que sigan las evaluaciones mejor, ya nos han dicho que las pequeñas están fuera de peligro, solamente estamos esperando que evolucionen las 48 horas para descartar todo tipo de gravedad posible. Bueno, las personas que han estado alrededor del accidente dicen que la movilidad en la cual se trasladaban las niñas ha sido impactada por la parte de atrás por un vehículo, y bueno, inmediatamente se han constituido, se las han traído acá, venían de las salinitas. El chofer del auto, quien sería responsable, auxilió a las menores que fueron trasladadas de inmediato de emergencia al hospital de Chancay. Bueno, no sé, yo no le puedo decir nada hasta que salga el heperitaje, por eso mismo, yo no puedo decirme, ¿sabe quién, 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 quién? ¿Venían de excesiva velocidad, tal vez? No, por eso, en el heperitaje lo va a decir todo, sí o no, por eso yo no puedo decirme, ni defenderme, ni tratar de hundir al otro, solo hay que esperar el heperitaje y va a salir todo. Pero, con respecto a los gastos de los alumnos que han sido afectados, en toda la ciudad, está algo bien, no sé. Porque ahorita con todos los papeles en regla. Sí, estoy con todos los papeles en regla. ¿Su nombre cuál es? Jesús Basano. Mientras tanto, el chofer del mototaxi, quien también resultó herido, iba siendo trasladado a que le realicen unos exámenes para determinar su estado de salud. Sin embargo, sus familiares manifestaron lo siguiente. 24 años. ¿Cómo se llama él? A ver, ¿qué pasa con él? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? William. ¿William qué? Moreno. ¿Siempre salía él a trabajar normalmente? Sí, es normal. ¿Nunca había tenido accidentes por esa zona? No. ¿También? Sí, él es mi primer hermano. Ya, más o menos usted lo que ha podido saber. ¿Qué sí que pasa si lo hicieron? No he podido ver y como ha pasado accidente, no se tenemos corrido y ya no estaba ya nadie. ¿Ya, ya, 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 ya? ¿Había ido por el carril contrario, pues, para la dejanos? No sé, la verdad, no he visto. ¿No sabe? No. Ya, ya, ya. ¿Está haciendo cargo el chofer del lago? No sé, la verdad, el chofer dice según que estaba borracho, dice, y no ha visto lo que estaba cruzando moto. No hay taxi, han estado borrachos. Lo verán luego de los resultados del peritaje realizado por la policía. ¡Gracias! Gracias por ver el video.